El Apocalipsis Mi nombre es Marcelo Lozano y te estoy hablando desde el inicio del Apocalipsis. Si, si creías que nunca ibas a poner en tu almanaque la fecha en la que iniciaba el Apocalipsis, estás equivocado. Hoy ha comenzado el mayor Apocalipsis cibernético de toda la historia de la humanidad. Voy a tratar de explicarte con palabras simples y fáciles para que entiendas qué es lo que está pasando. Has escuchado noticias en todos lados y has leído de que están sucediendo cosas en el mundo cibernético que quizás no puedas explicarte y no sabes cómo defenderte. Bueno, trataré en este pequeño video de indicarte cuáles son las mejores prácticas para que puedas aplicar dentro de tu entorno y no caigas víctima de lo que han caído empresas en 74 países y que están relacionadas con esta operación que se llama WannaCry que utiliza un vector llamado WannaCryptor 2.0 y que ha infectado a millones de máquinas en todo el lobo de manera sincronizada y a la vez. Utilizando una herramienta que un grupo cibernético malicioso llamado Shadow Brokers ha puesto a disposición del público de los diferentes hackers de manera gratuita que se llama EternalBlue. Esta herramienta les ha permitido explotar una vulnerabilidad de Microsoft que fue parcheada en marzo que se llama la vulnerabilidad 17-010. Esta vulnerabilidad no está presente en las máquinas que corren Windows XP y Windows 2003 Server. Has escuchado que fueron atacados Telefónica de España, BBVA, Santander, Vodafone, hay universidades de Italia, se escucharon casos de United Kingdom en donde atacaron hospitales, Taiwán, China, Rusia, en diferentes países del globo están siendo atacados en este momento e inclusive hay algunos operadores que están poniendo mapas del ataque en tiempo real donde están sucediendo. Algunas de las prácticas que deberías tomar en cuenta para no ser parte de este ataque, no ser víctima, que podría costarte entre 300 y 600 euros dependiendo el caso, es tomar en cuenta las buenas prácticas para el uso de aplicaciones cibernéticas. Cuando recibes un email, si quieres un adjunto, no lo ejecutes si no conoces a la persona por ninguna causa. Si te dicen que te están enviando de tu propio banco un resumen de cuentas y te están dando una clave para que tú abres el archivo, no lo ejecutes, por favor no lo ejecutes, porque lo único que vas a estar haciendo es ejecutando el vector malicioso dentro de tu máquina y te van a encriptar todos los archivos que dispones y te van a pedir rescate por ellos. Imagínate que esta operación WannaCry es la mayor operación económica de la historia de la humanidad. Y tú puedes caer si no observas las pequeñas normas que hay que seguir para no cometer estos errores. Cuando recibes un email, si tiene una liga, un link a donde te indica que puedes seguir, no lo sigas, porque puedes llevarte a un sitio infectado que pueda comprometer los archivos que existen en tu máquina. Tienes que ser muy cuidadoso con la información que compartes y si tu máquina ha sido vulnerada inmediatamente, desconecta la de la red para que no afecte al resto de tus dispositivos y tengas que pagar una vez y otra vez y otra vez en cada uno de los dispositivos. Es necesario tener un antivirus privativo que nos proteja de todo esto. Es necesario que entiendan que las buenas prácticas están para quedarse y que si no las observan pueden ser vulnerados y realmente van a tener que pagar con dinero lo que no supieron hacer con prácticas normales en sentido común. Yo les aconsejo que por favor escuchen este video, que lo tomen en cuenta y que a partir de ahora llamen a sus relaciones, a sus amigos y les comenten exactamente esto, que tomen en cuenta este tipo de normas, de procedimientos para no ser infectados. En la manera que podamos difundir este mensaje, lo podamos hacer llegar a más gente, vamos a poder combatir efectivamente el ataque que están llevando a cabo los cibercriminales. Quiero que sepan que el principal vector, el principal actor malicioso dentro de una computadora es uno mismo, porque uno mismo es el que comete el error que le deja al cibercriminal la puerta abierta para poder infectar nuestra computadora. Así que de esa manera me despido y les pido que por favor sean solidarios y llamen a las personas que conocen y les entreguen este mensaje de valor que es simplemente tener sentido común a la hora de operar una computadora. Nada más y sépanlo, son parte del apocalipsis ya ha empezado.